También es cierto que eso viene de antes, no solamente de este gobierno, porque después los políticos cuando llegan al poder necesitan de alguna manera demostrar que mandan y entonces empiezan a violar todas las autonomías funcionales. El concepto de autarquía en la Argentina ya está desvalorizado, no sirve más. La Corte Suprema se ha dado cuenta, en el caso de la ley de medios, en uno de los considerandos, que acá le llaman óbiter, porque acá no saben bien lo que es la diferencia entre óbiter y dictum, que están en la jurisprudencia norteamericana. En uno de los considerandos dice que la autoridad, el AFSCA, que se llama Autoridad Fiscal, el Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el título que tiene, esa autoridad tiene que ser una autoridad independiente y tiene que tener una especialización funcional, pues no tiene ni una cosa ni la otra. Porque esas son las dos características de la separación de poderes que mi viejo maestro Jorge de Titán Bosch, en un magnífico ensayo que le llevó, antes los ensayos no los hacían tan rápidos como ahora, un ensayo que le llevó como cuatro años hacerlo, entre el 41 que se hizo el seminario y el 44 que se publicó. Magnífico, no existe otra cosa igual, reconocida en el mundo, sobre el estudio que hace sobre la diferencia que hay entre órgano, poder y funciones, cómo juegan todos los principios de la separación de poderes, de dónde se nutren, que viene mucho más allá de Montesquieu, porque se ve por ejemplo en Aristóteles ya en la política, un diseño mucho más claro que Locke, muchos años después, nos ha enseñado. Yo diría que la separación de poderes es el principio constitucional más importante que hay en las constituciones modernas. Sin eso no puede funcionar un país, sin un poder judicial independiente, sin órganos con especialización funcional, con independencia, que hagan paralelamente ese equilibrio de poderes, tampoco. Hoy día la administración pública no puede resolver todos los problemas, hay temas técnicos. Y además aparecen nuevos órganos dentro de la Constitución, ustedes han visto el Ministerio Público, por ejemplo. El Ministerio Público tiene jerarquía de cuarto poder, porque no depende del poder judicial, por más que los constitucionalistas digan que sí, pero no, no es así, la prueba está, cómo funciona, vean ustedes cómo funciona, y se dan cuenta, y se dan cuenta. El defensor del pueblo tampoco depende del Congreso, el Congreso lo designa, pero después es un funcionario independiente, que a veces transforma, como decía Ibsen, en la obra esa famosa, en el enemigo del pueblo, ¿no? Eso puede pasar, ¿cómo no? Y bueno, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, hay una serie de órganos que han tratado de equilibrar el poder, sin embargo lo han desequilibrado, fíjense qué notable. Nosotros en aras de equilibrarlo, lo hemos desequilibrado. El Consejo de la Magistratura, que tendría que ser un órgano donde tendría que haber un equilibrio numérico entre los jueces, los abogados y los representantes de los poderes políticos, y los académicos, los académicos, hay uno solo ahora, nada más, pero tampoco es académico, puede decir, dice, sector académico, bueno, cualquiera puede ser académico, podría, entonces, no es el sector académico, será el sector universitario, si se prefiere. Bueno, ese tampoco tiene ninguna representación, hay uno solo ahora, y los políticos tienen de 13, 7, y hay encima un representante del Ejecutivo, se da cuenta, ¿cómo va a funcionar eso? Eso es imposible. Los países siempre tienen gente independiente, idónea, especializada, que están ocupando esas funciones, y esa es la vitalidad y el sentido, el nuevo sentido, que debe tener la doctrina de la separación de los poderes. En fin, hay muchos otros temas que abordar, y el derecho administrativo tiene que incorporar los principios, los nuevos principios constitucionales, el principio, por ejemplo, pro-homine, que dice que en caso de duda, lo mismo que el pro-libertate, que es lo mismo, hay que estar a favor de la dignidad del hombre, a favor de la libertad del ciudadano, y no al revés. Bueno, si ustedes ven la jurisprudencia de la Corte, no la de ahora, pero la de los años anteriores, se ha interpretado al revés. Por ejemplo, el acto administrativo que tiene un vicio, se propugna que hay una especie de conocimiento del vicio que tiene que ser presumido, en vez de decir, bueno, se puede revocar un acto en sede administrativa cuando el administrador participó en ese vicio, no presumir que tuvo que conocer el vicio porque tiene el conocimiento de todas las leyes, se presume que tenía que haber conocido todos los vicios que tenía el acto. Es un disparate eso. Sin embargo, está en la jurisprudencia de la Corte. A pesar de que lo único que nos hemos puesto de acuerdo con el vicio Maderal y yo es en eso, pero en todo lo demás, algunos han seguido a otros y han hecho que la jurisprudencia de la Corte Suprema en este punto cambiara. Con lo cual, la estabilidad del acto administrativo desapareció y la administración puede hoy día, es decir, puede, si se lo permiten también los abogados, en contra, pero puede invocar ese precedente de la Corte para dejar sin efecto un contrato, un acto administrativo diciendo, mire, acá hay un vicio y se supone que ese vicio lo debió haber conocido el particular. Entonces, revoco un contrato aunque hace ya 10 años que lo esté ejecutando. Si ha pasado, no pasa. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que tratar de crear un sistema que brinde justicia primero, que es lo fundamental, seguridad jurídica y estabilidad como consecuencia de eso a todas las relaciones. de esa manera, cuando nosotros tengamos instituciones independientes que cumplan con esos fines, que son los fines del Estado, vamos a conseguir entonces que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue uno de los grandes países del mundo. Nada más y muchas gracias. Aplausos 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 Le agradezco, por supuesto, en nombre de todo el claustro de profesores, al doctor Casani y desde ya destaco aquello que es una característica de los sabios, que es la claridad expositiva que resulta de lo llano del lenguaje utilizado, que provoca la comprensión de todos y no solo de los expertos. Eso solo lo pueden lograr aquellos que son los que más saben. Así que muchísimas gracias, doctor, porque como bien nos anticipó el doctor Barrasa cuando dijo que nos iba a iluminar, eso es lo que ha producido acá. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos